señal directa Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre el Día Internacional de la Educación. El día de ayer, 24 de enero de 2023, se celebró por la UNESCO el Día Internacional de la Educación bajo el lema Invertir en las Personas, Priorizar la Educación. Y para este año pedirá que se mantenga una fuerte movilización política en torno a la educación y trazará el camino para traducir los compromisos y las iniciativas mundiales en acciones. Si bien es cierto que este año se dedica el día a las niñas y mujeres de Afganistán porque son privadas de su derecho a ser educadas y educar a otras, es importante también considerar que la educación es un pilar fundamental para la formación y el fomento de los valores tan menospreciados en estos días en nuestro país. El logro de la igualdad como uno de los objetivos para el desarrollo sostenible solo será posible si se promueve el valor de la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos sin distingo de género, edad, raza o condición social. Igual situación encontraremos para la educación de calidad o el promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, la paz, justicia e instituciones sólidas o cualquiera de los objetivos para el desarrollo sostenible. Un valor está particularmente en discusión por estos días, el correspondiente a la ética. La UNESCO menciona que para alcanzar las metas de los objetivos para el desarrollo sostenible todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted o como yo. Entre los valores éticos más importantes destacan la igualdad, la libertad, la justicia, la equidad, la honestidad, la verdad, la responsabilidad o la empatía. El problema es qué entendemos de cada uno de estos valores y su relación con la educación. El ejemplo más deliznable de los últimos días es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien debiera ser una de las garantes de la honestidad, la verdad y la justicia y, aparentemente, es un ejemplo de todo lo contrario. Un gobierno, sea federal, estatal o municipal, debe garantizar que la educación de calidad incluya los valores éticos. Sólo mediante su ejercicio se logrará una sociedad más humana e igualitaria. Es, en verdad, lamentable que un presidente utilice su investidura para deseducar todos los días, sembrar la duda sobre la veracidad de lo que ocurre en distintas esferas de actuación sin acudir a evidencias probadas de sus dichos. Es otra forma de negación del derecho a ser educados en valores mediante el uso perverso de la más alta tribuna de la nación. Educar con calidad es un compromiso inherente a los distintos niveles de gobierno de las instituciones y los educadores. Educar para formar mejores seres humanos y buenos ciudadanos implica cumplir con ese compromiso desde el hogar, las escuelas y las universidades. En casa se debe aprender a convivir con respeto a los derechos del otro, las capacidades individuales para vivir y convivir con valores universales y o específicos de una comunidad o una cultura se fomenta en la escuela, sea esta de educación básica, media o superior. Un gobierno debe invertir el máximo recurso posible de un país a la educación, atender a las personas como prioridad, a su salud y seguridad. Invertir en educación es indispensable para lograr los objetivos del desarrollo sostenible en un contexto actual de recesión mundial, desigualdades crecientes y crisis climática. Y no solo es invertir, es vigilar que las políticas públicas se cumplan y se evalúe el logro de los objetivos y propósitos de educar con calidad a toda su población, principalmente a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, como es el caso de las niñas y las mujeres. Necesitamos que nuestro país avance para lograr la igualdad y la equidad en todos los ámbitos de la vida familiar, social o pública. Y como bien señaló la UNESCO, todos y cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte. Que tengan un excelente empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.